Entre las caras nuevas está una mujer que pasa de la Asamblea del Valle del Cauca a dirigir los destinos de la educación Vallecaucara. La entrevista con nuestro director Oscar López Noguera. Tras un periodo en la Asamblea Departamental en el que se destacó por sus iniciativas, especialmente a favor del respeto a las mujeres y evitar su maltrato, Mariluz Soluaga asume el reto de ser la nueva Secretaria de Educación del Valle del Cauca. Seguir fortaleciendo y apoyando a los 34 municipios no certificados en temas de educación, como cuáles. Seguir fortaleciendo el programa PAE, seguir fortaleciendo el programa PERC, que es el que trabaja con los sectores del campo, seguir y la zona rural. Seguir trabajando para que seamos mucho más competitivos y que tengamos una educación pertinente. Hay retos fundamentales como el nivel de educación. ¿Qué queremos seguir trabajando? En articulación con los alcaldes de estos municipios, con los secretarios de educación y especialmente con todos los rectores y la comunidad educativa, que estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de docentes y los miembros del sindicato actual para poder estrechar lazos y que tengamos un objetivo común, sacar adelante todo el tema de calidad y cobertura educativa. Se viene un proceso ahorita, Oscar, y es el proceso de tener a más niños en las escuelas. También tendrá como propósito frenar la brecha entre los colegios de las grandes ciudades y los de las zonas rurales para que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad. Una caleña que le apasiona su región es la nueva Secretaría de Educación.